El que había perdido la cuenta Sebastián Mira Hola Hola ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Suscríbete! ¿Cuál es el número 100 de la cajeta? 81 1 Tira otro 1 2 4 ¿Para qué tiras detrás? 1 1 ¿Para qué tiras este dinero? Para qué tiras ese dinero? ¿Para qué tiras ese dinero? ¿Para qué? Un pescado ¿Para agarrar pescado? Sí ¿Para qué tiras ese dinero? ¿Para qué tiras el dinero? ¿Por qué tiras que tiras? ¿Para qué tiras? ¿Para qué tiras? Dale, uno, dos, tres Dale, uno, dos, tres No, no, no te subas No te subas Mira Mira, mira el reflejo. A ver, a ver. Y ahí está. Un poquito poni. Un poquito poni. Un poquito poni.